El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. Nosotros, buenos días Francia. ¡Ledema! Buenos días, buenos días. Gracias por el regalo de cumpleaños, una neverita mochiloide. Súper. O una mochila neverita. Se le dará gusto. O una mochilita, mochilita. No puedo llevar ropa y... Claro, simplemente te va a servir para poner tu hielito y tus servicitas. Ropa y rojo, gracias. Gracias Francia. Súper, súper. Muy amable de tu parte. ¿Qué tenemos Francia? Bueno. Mira, antes de que se me olvide, te recuerda que tienes el compromiso con la audiencia de este programa a la vez que hiciste el ranking de los hoteles. Sí. Hace ya casi dos meses de traerle la experiencia del hotel nuevo en Capcana. De Margarita. Del Margarita. ¿No has ido todavía? No, no he ido. Se me ha complicado con varios viajes. Pero tienes ese compromiso con la audiencia porque anda la gente haciendo rankings y sigue apareciendo en la lista de la mayoría de gente que veo como el mejor hotel de Punta Capcana y del país, el Hyatt. Sigue apareciendo. Y de hecho he tenido clientes en Margarita que me han hecho algunos comentarios que me dejan saber que el Hyatt sigue siendo el número uno. Sigue siendo la pámpara. La pámpara. La pámpara. Un amigo me llamó. Yo iba camino a Nueva York para mi cumpleaños y me llamó en el aeropuerto. Saludos para Wilfred que me... Que oye el programa. Cumplimos años el mismo día y él vino a pasarse el fin de semana ahí al Hyatt. Ok. Y él venía también al concierto de Juan Luis Guerra y él comentó. Yo estaba en la fila del aeropuerto, me llama para preguntarme que le diga por qué él no está seguro, él quiere ir seguro al hotel y que confiaba en mi experiencia. Ya has estado ahí. Y yo le dije cuál había sido mi experiencia. Las veces que he ido no pueden ser mejores en ese hotel. Los recomiendo con ojos cerrados. Creo que el gerente del hotel tiene muy claro el propósito y la competencia que tiene y lo cumple en la cabalidad. Y aparte de eso, yo le dije a él, en caso de, le pase el nombre del gerente, pregunta por él, que él siempre está disponible. Me dijo que, me dijo, oye, loco, ahora estoy yo aquí complicado. Que no se quiere ir. No, 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 porque no se quería ir. Entonces, las atenciones eran más de la que él esperaba. Oh, wow. Y todo lo que le ofrecieron. Sí, de verdad que sí. Se mantiene. Y a mí me gusta cuando uno le hace recomendación a la gente que la gente se lleva la experiencia, supera la expectativa que uno le crea. Efectivamente, no. No he ido a Margarita, lo tengo planificado para final de mes. Y de verdad que en lo que he escuchado de huéspedes nuevos, personas que han estado en Hyatt, que han estado en otros hoteles de alta calidad en nuestro país, inclusive más caros que Hyatt, porque hay un grupo de hoteles que son enfocados al solo adulto, en la zona de Punta Cana, como el Excellent del Carmen y unos cuantos más, Zoetri Aqua, que tienen tarifas altas, mas no significa que son mejores, porque el tema del Hyatt es un complemento. Las atenciones del personal son inmejorables, están atentos todo el tiempo a ti, todo el tiempo, aparte de las novedades en los restaurantes, la distribución, fíjate que los hoteles nuevos están hechos en forma de U, y eso ayuda a que tu vista es de la habitación siempre, exactamente, tú tengas que ser partial view, y eso te da un toque diferente de otros hoteles. Entonces, tuve por ejemplo un cliente muy exquisito la semana pasada, que ya lo he mandado a muchísimos hoteles, no solamente aquí, y conoce la cadena Hyatt, porque ha estado en Hyatt de Mal Muerto, ha estado en Hyatt de Dubái, sabemos que es una cadena de lujo, y aunque él ha ido ya como cinco veces al Hyatt, quería experimentar otro hotel, fue a Margarita, y a las dos horas me dice que, que fatalidad, el mal servicio en el restaurante de, de uno caía en la piscina, que duró quince minutos sentado y nadie siquiera lo miró. Lo mismo que ese es el problema cuando uno se acostumbra a un tipo de servicio, y después el estándar de ser o la calidad, o no sé cómo llamar eso, de otro lugar es distinto, y tú entiendes que es mal servicio. Exactamente. Sino que simplemente se manejan diferente. A mí me ha pasado en lugares, que yo estoy muy habituado a ir y tener un tipo de experiencia, me acostumbro a ella, voy a otro, es otra forma que se maneja, y tú entiendes que es que te están entendiendo mal. Es correcto. Sino que es que ahí se maneja diferente. En el caso del Margarita, a mí me habló una amiga, que es la amiga que va a todos los hoteles, tú sabes cómo tienes que ser un amigo que anda en todos los hoteles metidos. Ella me comentó que el Margarita tiene, salvable, que es lo mejor, el restaurante de carnes. Efectivamente, lo mismo me han dicho. El tema de la cervecería, porque tienen una cervecería adentro, y también tú puedes vivir esa experiencia, pero tiene un restaurante como, no sé si tú recuerdas en Chic, que había un Culinary Experience, donde tú tienes un costo, ese restaurante de carne, probablemente donde ya fue, es uno que tiene un costo de 60 dólares. Sí, sí, sí. A mí me paré ahí a 60 dólares. No, eso claro, no. Eso es nada. Yo te voy a decir que... Ella se limpió los dientes con el... Ella se limpió los dientes. Con los 20 dólares. Con los 60 dólares. No, yo te voy a decir que... Para ella ese no es el problema. El problema es, para ella es como tu amigo, tu cliente exquisito. Exacto, ya. Es que la experiencia se amó. La experiencia se amó. Ella me dijo eso, que es un servicio diferente, que uno está muy acostumbrado. Dice, yo estoy muy acostumbrado. A lo excepcional ya. A lo del Jaya. Entonces tú sabes que uno tiene que ir con la mente abierta. El que va al Jaya de ahí para allá está complicado para ser feliz en otro hotel. Sí. Eso es todo. No Jaya maná. Exactamente. Y te voy a decir, a mí tuve la oportunidad y el honor de conversar con el director del hotel cuando fui la última vez y él me comentaba que él ha tenido clientes que han ido a los Hyatt que están aquí en el Caribe. Exacto. Y que la experiencia que ellos le han compartido de esos hoteles versus el de él es sorprendido porque no esperan que por ser hoteles de la misma cadena tengan tantas diferencias en el tipo de atención que le dan al cliente. La atención de aquí es excepcional. Y hablarte de la seguridad, de cómo tú te sientes dentro del sitio. Eso hace que los que van piensen que donde quiera que van ahí va a ser lo mismo. No, ellos están dando una milla extra, que fue lo que él me explicó, porque ellos no compiten solamente con los hoteles locales, sino también con otros Hyatt que son parte de la cadena y ellos están haciendo, es pura y simplemente tratando de brindar la mejor experiencia para que ellos sean más atractivos que los demás y eso es entendible. Te pregunta un pobre por aquí que diga más o menos el precio del Hyatt, un fin de semana normal. Un fin de semana. Un fin de semana normal. Las tarifas arrancan en 248 dólares por persona por no. Por día, por noche. Por persona por noche. Estamos hablando de mil dólares, por decir un número redondo. Y las habitaciones son muy buenas. Muy buenas. Excelente. Todas las habitaciones son hermosas. Lo que te va a variar, el tema de la categoría es si quizás es Pool View, si quizás pertenece al Ocean Club, que te da acceso a otros servicios. Estuve en el Ocean Club, me disculpa ahí. Finamente. Si es Ocean View, entonces eso es lo que varía, pero las habitaciones en realidad todas son amplias, son hermosas. Si quizás te ponen en un primer nivel, que tú tienes Swim Out, entonces ya tu piscinita privada que rueda por todo lo... Buena para que tú agarras y sentarte de noche a chulear. En mi caso, por ejemplo, la característica de esos hoteles, todo incluido así, son de familiar. Pero no solamente familiar, sino que acepten muchachos que jodan. Sí, realmente los aceptan. Fíjate algo. El Hyatt tiene dos hoteles en paralelo. Está el Hyatt Sillara, que es solo adultos. Y está el Hyatt Siva, que es familiar. Que es familiar. Donde tú te puedes ir con un bebé de un mes, como con un niño, con tres niños de 18. Y te ponen tu cuna, entonces te preguntan, ¿va de ser una cuna en la habitación? Claro, claro. Eso es súper importante. Tú le pediste la cuna. Yo ya, ¿sabes que lo de él es su corral de él? Exacto. Ahí es que... Liz le llevó su corral particular. Tiene que andar con toda esa vaina. Con mi corral, mi coche, mi coche, mi coche, mi coche. Señores, los muchachos ponen de relajo a la gente. Mira a los viejos, como ellos. Al más abro eso. Sí, sí. Y fíjate algo. Te tocó el tema, Francia, para que no se pierda la idea, es que recuérdate que tú tienes el compromiso con la audiencia para actualizar tu ranking. Inmediatamente yo regrese de viaje, que me voy la semana próxima. Uy, qué fina. Qué fina. ¿Dónde vas? Muy para Europa. Para Europa. Del 11 al 25. Eso es algo que te quería tocar sobre el tema de lo que está pasando con el conflicto estresante. De Ucrania y Rusia, que tiene nerviosa la gente, pero se puede viajar sin ningún tipo de problema. De momento se puede viajar, porque en realidad, eso está lejos. Pero lejísimo. Exacto, es que la gente piensa que es como que de aquí a San Cristóbal. Ajá, no, que de aquí a San Cristóbal, pero mira, hasta en San Cristóbal se llama un problema. Y aquí, tú no te enteras y no vienes y lees la noticia. O sea, que en realidad, de momento todo está normal. Yo, por ejemplo, tengo esa salida que es del viernes, el día 11 al 25. Entonces, del 27 al 29, al 30, voy a estar en Margarita. Y el día 4, entonces me voy para España, voy a Dubái y voy a Italia. Y cuando baje... Fina, 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 fina. Cuando baje, me voy a hacer una ruta muy chula, que no he hecho todavía, que es Jordania y Turquía. Ah, yo quiero ir a Turquía. Recuerda que ese es mi viaje soñado. Ese es tu viaje soñado. Sí, Turquía. En ese me voy en mayo. A comer turcos. A comer turcos. ¿De queso o de guayaba? Bueno. De las dos. De todos los turcos que aparezcan. Eso lo voy a llevar yo. Exacto. Y no, y la novela han hecho que todo el mundo quiere un turco. Mucha, mucha. Ay, Dios mío, esos ojos delineados ahí negros. Sí, bellos. Guau, guau. Tú sabes que te mandan saludos por aquí el doctor Phil. Ay, doctor Phil. Sí, sí, sí. Punta querida. Tuviste por Constance este fin de semana, llevaste a Adriana a vivir una experiencia que ella no había vivido. Sí, es así. Tú no habías ido a Constanza. Sí, yo sí había ido a Constanza. Pero no había vivido la experiencia de Constanza. Ninguna de las cosas que hice con Francia fuera de pararme en el letrero, porque ni siquiera en la bicicleta me había parado. Pero a mí me encanta Constanza. Constanza debería ser de los lugares que la gente. Sí, Constanza es hermoso. Visitar o que es una vez en su vida. Sí, y hacer una ruta, porque no es solamente llegar a Constanza y quizás sentarte en un colmado en el pueblo. No, porque vaya a lo mismo que hace que en la capital. Exacto. O sea, tú tienes que conocer, por ejemplo, la experiencia de Fresa Ariyama. Me gustaría que haga un túnel de aquí a Constanza, pero que sea recto. No, tú sabes qué debemos hacer en Constanza. Debemos hacer lo que tiene Bogotá en el cerro de Montserrat, que es poner un fonicular que te lleve a Constanza. ¿A dónde? ¿A Constanza? Claro, mi amor, porque la gente lo que tiene... No, yo te estoy diciendo... Eso es que darte una fortuna para eso. Pero mira, Constanza... Que lo hagan de Constanza, que no vuelvo a subir jamás en mi fucking vida al santo niño ese, que eso es... Al divino niño. Al divino niño. Que fuimos al divino niño también. Esa subí, Adriana. No, la bajada, porque todo lo que sube tiene que bajar. Tiene que bajar. Ay, mi amor. Yo pensaba que el carro se me iba a subir. No. Y eso, en esa época yo tenía la cura. Lo hicimos. Que era un carro de mucho torque. Es que nosotros... Eso lo hicimos en Safari, Constanza. O sea, en esos camiones. Ah, pero tú eres guapa. Pero uno... No se ve hermoso de ahí arriba, Constanza. Es bello, bello, bello. Pero yo soy una señora adulta. Tengate la foto así, con el niño mirando por... Sí, sí, claro. Y que agarra... Muchísimas fotos. Pero... Que vería bajando y un tigre tirándose en un paracaídas. ¡Uy! En un parapente. En un parapente. Miren, visitamos ahí en Constanza también, que el que vaya a Constanza no debe dejar de hacerlo. Pero conectar con la gente de Antojitos del Agüe. Sí, es muy bueno. Qué rico. Unas pizzas de vegetales. El fundador de ese negocio, que fue también un gran precursor del turismo en Constanza, falleció hace unos meses. En noviembre. Yo tuve el honor de comer de su mano, la paella, las atenciones. Una familia maravillosa. Él era un... Daba gusto sentarse a hablar con él. Sentía mucha pasión por su ciudad. ¿Uviste cómo habló Farah? Sí, su hija. Y sí, Farah es impresionante. Y de verdad, ellos... Farah. Ellos han seguido con... Sí, sí, con su proyecto. Con el proyecto, pero... Eso que tú dices, no dejar de ir a probar esa pizza de vegetales. Que eso es, señores, fuera de este mundo. El chocolate, todo. Y también Mari y su juda, que también es muy agradable. Una gran persona. Y son... En contato, todo el mundo es chulo. Todo el mundo es chulo. Porque tú te vas a la esquina, Salvador. Un encanto. Sí, sí, sí. Te vas a Antojitos, te vas a Alto Cerro. Te vas a donde se novia, a Fresa Arillama. Realmente, la experiencia de Constanza... Tú, Peter, debes ir con los niños. Tienes que ir. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Es que tú crees la carretera. Sí, debes ir con los niños. Tú tienes que ir que Juan Carlos Pichal lo maneje. No, pero está loco. Venlo con él. Juan Carlos me dijo, yo salí en media hora. ¿Cómo? Es un loco, es un tipo un loco. Pero Peter, llega malo. Y eso, hay que dejarlo abajo del allí, vino el niño. Hay que dejarlo. No, pero en la carretera se ve, es más traumático, en los videos que tú ves, que manejarlo. Yo la primera vez que maneje... No, si tú vas tranquilo ya. Pensé que era peor de lo que realmente fue. Es lo único, los primeros 20 kilómetros que son el chingo. Después, eso es una tontería. Después, ya sí, tú vas. Yo maneje esa carretera por primera vez hace como 20 años. Yo subí... Pero ustedes son de Jarabacoa. Nosotros somos de Jarabacoa, pero mi papá... Ah, pero ya dudaba entre nada, porque Jarabacoa es casi lo mío. Sí, realmente sí. O sea, a mí no me da ninguna pena subir ninguna carretera, a ningún monte, nada. Va a ningún lado. Miren, antes de terminar el segmento, quiero hacerle referencia a algunos lugares, porque estuve la semana pasada con un grupo, en Colombia. Entonces, lugares nuevos que hay en Colombia para visitar. Atención, en Bogotá, la casa al revés, o la casa loca, que está en Guatavita, en el pueblo de Guatavita. Eso ustedes lo pueden hacer cuando están yendo para la Catedral de Sal, para Zipaquirá. Sí. Chulísima la casa, el efecto, o sea... Parece en la plaza de Zipaquirá, cuando vayan para la Catedral de Sal, que hay unas llamas que escupen. El tomador de llamas, Edgar. Nos llevamos a Edgar, tú sabes qué es. Hay unas llamas que escupen, y así se llevan la experiencia, y no tienen que irse tan lejos para Perú. Exacto. A que lo escupe una llama. No te pierdas. Carolina. Claudia. Claudia, Claudia, Claudia. Una de las niñas va de qué, que ella me echó. Sí, la despertó como se despierta en Perú. Entonces, de verdad que la zona de Guatavita es hermosa, y eso de la casa volteada da una foto chulísima, y dentro hay personas que salen hasta mareadas. El que tiene problemas de vértigo y ese tipo de cosas no debe entrar. Pero eso es algo nuevo, apenas tiene unos tres meses la casa volteada. Otro lugar chulo para visitar en Bogotá es el Grupo Cerata. El restaurante Cerata, que tiene al chef Adrián León, que es un chef Michelin. Está Cerata, está viva la vida, y abrieron un nuevo salón, un nuevo restaurante que se llama Frenesí. No sé si ustedes lo han escuchado o visto. Es un restaurante temático, donde el salón completo es para 14 personas, y todo está manejado por los proyectores. Pero una tecnología. Es un mapping. Un mapping, exactamente. Y tú sientes, si tú no te enfocas en algo, cuando comienzan a hacer los cambios, ponte tú que te traen un trago, un cóctel del Caribe. Todo cambia. La mesa, el piso, todo, todo, todo. Todo es en blanco, súper chulo. Los mozos vienen organizaditos y cronometrados. Ahí. Te van a servir al mismo tiempo, recogen al mismo tiempo. Pero una vaina. 11 tiempos, todos maridados, con tu vinito súper chulo que va con eso. O sea, es una experiencia de luego. Claro. 140 dólares, aproximadamente, por persona. Y la experiencia dura 3 horas. 3 horas. Eso es lo mismo de central. Prácticamente lo mismo de central. 3 dólares, una arepa y una vaina de ese que ellos venden en la calle. Una arepa. Esas son las cosas que les gustan a estas muchachas y los de Perú. Pero yo, Dios me castiga. Yo en Colombia, lo más fino que yo comí fue unos tacos. ¿Tú no has ido al cielo? Unos nachos. Me parte la cabeza con un rato. Pero Dios me castiga y yo venga todos esos cuartos en una cena. En mi próximo viaje, si vienes conmigo, yo te invito a los dos lugares. Entonces, el tema de la experiencia, tanto en el cielo que Juan Barriento, también es un chef Michelin, son experiencias culinarias. No que tú te vas a dar una jartura de cotillita. Que nos falta aquí. Hace un tiempo nosotros hablamos y me gustó oír al presidente que lo dijera en el discurso de presentación de memorias del 27 de febrero, el turismo de ciudad. Porque estamos hablando de Constanza, por ejemplo, que uno va a conocer el pueblo y las experiencias que ofrece la ciudad de Constanza, que son muchas cosas chulas. Claro, claro. Constanza, que uno oye las leyendas de que Constanza tiene la mejor tierra, que siembran papas, que siembran fresas. Y uno nada más se queda con la leyenda y no conoce eso en situ. Y en el caso del turismo de ciudad, aquí en la ciudad, faltan todavía muchas experiencias que Colombia... Está muy avanzada. Está muy avanzada. Y que se señalara eso en el discurso, que es algo a lo que se le va a dar importancia, sobre todo a la zona colonial. Correcto. Que es nuestro mayor atractivo en la ciudad de Santo Domingo. Ninguna otra ciudad de la República Dominicana tiene una zona colonial. Y una zona colonial bella que tenemos. Como la que tenemos nosotros. Es que ha viajado y conoce otra zona colonial. Yo conozco varias. Esta zona de nosotros es bella. El viejo San Juan, que es mi favorita. Conozco la parte vieja de Bogotá. La Habana es bonita, pero en La Habana son dos calles. Pero eso es, nuestra zona colonial es grande y es hermosa. Tú sabes que Arrozal tiene la experiencia a varios tiempos. Aquí hay varios lugares. En el JW Marriott, en el restaurante, tú tienes experiencia. Sí, pero lo que quiero resaltar es que esas experiencias en la ciudad. Pero esta no, con un chef Michelin, ¿no? Exactamente. Aquí en la ciudad, para ser más atractivo, venir a la ciudad y tú ir a varios sitios. Yo he hablado en varias ocasiones y lo hemos comentado aquí. Claro. Que Villajuana es parte de la cultura de la ciudad de Santo Domingo. Y si turismo, alcaldía. Como hacemos como una trece. Y la misma comunidad de Villajuana se unieran para hacerlo todavía más seguro y más atractivo. Sería un palo. A mí me encanta Villajuana. No, no. Mira, bueno, Phil estaba conmigo en el grupo de Colombia. Él, su esposa, Lauren y un grupo súper chulo. Y todo el tiempo estuvimos hablando del mismo concepto. O sea, aquí podemos transpolar algunas de esas cosas, como es la Comuna 13, como es, por ejemplo, en Bogotá, el paseo en un metro cable, donde tú pasas por la ciudad Simón Bolívar. Y aquí lo tenemos cuando tú pasas el teleférico. Solamente hay como integrar ese tipo de cosas que ya tenemos. William Ramos, que él insiste mucho en ese tema. Y él tiene mucha razón. Y tiene la razón. Él tiene la razón, porque él está viendo, más allá de la coleta, el potencial. Efectivamente. Que tal vez nosotros no estamos viendo. O que una parte tal vez no está viendo. Sí. Por la razón que sea. Quizá la parte que toma la decisión. Exactamente. Sobre todo. Pero nada más el turismo no es Martita, Playa y Sol. No, hay más. Hay un turismo gastronómico. Hay un turismo comunitario. Y creo que en eso está bastante claro esta gente que está gobernando. Ahora, pues aquí están haciendo seis hoteles nuevos en la ciudad. Sí, exactamente. Y eso no es fortuito. No, eso se está trabajando. Eso tiene que tener algún propósito. Y con el centro de convenciones, pues ahí entonces llega otro tipo de turismo. Y déjame comentarle algo, que yo como parte de las agencias que están trabajando de la mano con turismo, hace unos meses tuvimos una reunión con todos los países, todos los representantes de turismo de los países de América Latina. Ahí estaba Guatemala, El Salvador, Panamá, Costa Rica, todos estos países. Y se está trabajando una ruta para promover en Europa donde tú puedas elegir, por ejemplo, en una ruta de 14 noches, así como nosotros vamos a Europa y hacemos diferentes ciudades, que tú tengas tres noches en Punta Cana y que de ahí tú conectes dos noches a Panamá. Y cada país va a tener un itinerario para esas noches. Suena interesante. Eso está súper, súper duro. Además de que Panamá está a una hora y media de aquí. Pero claro, no, y está Colombia. O sea, hay varias rutas y esa es la idea. Trabajar esos paquetes como países en conjunto. Como un bloque. Como un bloque para manejarlo para lo que es Canadá, Estados Unidos y Europa. Muy chulo. Y hace, o sea, que se está trabajando súper chulo. Entonces, me dice por aquí un amigo que fue a Cielo en Miami. Me quería por aquí mi amigo Leonardo. Y que Cielo es el final. El final. Yo les invito a que vayan. Y en Colombia está en Medellín y está en Bogotá. El Cielo es el restaurante. Dice por aquí Phil que él es igual que yo, que él no paga tú esos cuantos. Prefiere bebérselo. ¿140 dólares? No, no, no. Vuelvo y digo, son experiencias. Yo, por ejemplo, como Francia Travel, debo vivirlas. A mí tú me llevas un colmadón en Bogotá. Que se beba. Y nos vemos los 140. Yo debo, no, ustedes tienen que estar de acuerdo conmigo. Yo debo vivirlas porque yo tengo de todo tipo de público. Claro, no, no, tú sí. No, tú sí. Tú sí. Tú estás hablando de nosotros. No de ti, sino de nosotros. Bueno, pues está bien. Que tú agarras, nos dicen, los trajes así, la experiencia. Yo te voy a decir, dame los 140, ven. Que yo voy ahora para la vaina, tanto los carrandales, la discoteca, la vaina. Vámonos a Harry Sazón, que es buenísima la comida. Váyanse a Cumbia House, que es antiguo Gaira. Unas costillitas, que feelable ahí. Los ricos que comió. Y todos esos son lugares que son manejables. Que tú te pides una buena comida, un buen plato. En el Parque La Noventa y Tres, por ejemplo, en Bogotá, hay un lugar que se llama Pesquera Jaramillo. Se los recomiendo de corazón. Lo mejor de lo mejor. Con precios manejables y comidas real. Donde la gente te escribe para preguntarte. No te olvides del ranking de hoteles que tenemos que esporizar. Eso va. Y no se olviden tampoco que nos vamos para Europa. Eso, para Europa del Este. Así que cuéntanos, cuéntanos. Arroba Francia Travel en Instagram y en la página web. Ahí pueden encontrar nuestro teléfono, dirección y todo lo que necesiten. FranciaTravel.com Las gracias a Francia, ya lo saben. Ven y saludo a... No se pongan celosos los demás hoteles, pero... Ustedes la llevan pesado con el aire. Ya venimos, no te vayas. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.